Música Yo aquí pensando y analizando No sé por qué, solo estoy pensando Solo estoy pensando ¿Por qué razón? Cuando dos personas se casan El padre tiene que decir Puede besar a la novia Yo no entiendo ¿Por qué tiene que decir así? Si ya están recién casados ¿Por qué no dice? Puede besar a su esposa Porque supongo que ya es la última parte Ya se casaron Yo no entiendo Yo no entiendo Solo estoy pensando Solo estoy pensando Alguien que me explique Y tratando Lo voy a seguir pensando Yo no entiendo Gracias.